Molly, levanta. Grace Atwood es una joven que está lejos de casa y que al despertarse se encontró a su mejor amiga brutalmente asesinada. Grace, ¿qué hiciste? El asesinato de Molly Ryan es un circo mediático. Grace, por favor, contesta. ¿Mataste a Molly? A Molly la cosieron a puñaladas. ¿Crees que eso es obra de una chica celosa? Nunca subestimes a una chica celosa. ¿Qué harás si descubres que tu hermana es la mala? Yo pienso seguir todas las pistas hasta saber quién mató a Molly Ryan. Deja de preocuparte de si es inocente. Y preocúpate por quién más parece culpable. Adiós a la inocencia. Bienvenidos a Guilt. Es un caso tan escabroso que culpables no van a faltar. Guilt. Estreno el 16 de octubre en Cosmopolitan.